Cuando nos vieron del brazo, cruzara platicando la calle real. Entre la gente del pueblo, fui la letanía de nunca acabar. Que si puede ser su padre, que en mucho lo que ha corrido, que un hombre así de sus años, no es bueno para amarillo. Fueron tantas cosas las que yo sentí, que detrás de la reja, que cara a tus ojos me oyeron decir. Por mi salud, yo te juro, que eres pa' mi lo primero. Y me duele hasta la sangre, y de lo mucho que te quiero. No se me importan tus canas y el destí de los demás. Lo que me importa es que sepas, que te quiero de verdad. Soy de tus besos cautiva, y así escribí en mi bandera. Te de querer mientras viva, Compañero mío. Mientras viva. Nos vemos. Y hasta lepuedes. Y hasta lepuedes. Me iluera. Tú a lo mejor te imaginas Que yo por mis años me voy a cansar Y en el cariño serrano Yo me considero de tu maedad Y no miro a los chavales Contigo voy orgullosa Pues me llevas a tu vela Como quien lleva una rosa No le tengas miedo a mi juventud Que vos, mi persona No existe en el mundo Nadie más que tú Por mi salud Yo te juro Que eres pa' mí lo primero Y me duele hasta la sangre De lo mucho que te quiero No se me importan tus canas Mierdes y de los demás Lo que me importa es que sepa Que te quiero de verdad Soy de tu beso Cautiva Ya se escribí en mi bandera Te de quererme Mientro viva Compañero Mier Mientro viva Mierdes y de los demás Y alta de puente Que me muera Mierdes y de los demás A veces se me seca la saliva y lloro como un niño abandonado pues tengo el corazón en carne viva por culpa de tu amor desesperado por culpa de tu amor que es mi bandera mi cielo, mi arco iris, mi martirio el negro canijón de mi ceguera y el monte de pasión de mi delirio A nadie, a nadie digo seré tu compañera que vivo, que vivo en tu cariño prisionera y esclava de este amor que me disloca y esclava de este amor que me disloca No dejo ni silencio de quererte mas nunca ni a la hora de la muerte se escapara tu nombre de mi boca y se escapará de mi boca se escapará se escapará se escapará tu nombre de mi boca que vivo con tu amor que vivo en tu cariño, prisionera. Y esclava de este amor que me disloca y esclava de este amor que me disloca. No dejo en mi silencio de cararte, mas nunca ni a la hora de la muerte se escapará tu nombre de mi boca, de mi boca. Se escapará tu nombre de mi boca. Se escapará tu nombre de mi boca. Aplausos Aplausos No ambiciono más fortuna que mi corazón desierto Y la plata de la luna Entre las sombras del puerto Prisionera de ilusión Rezo a la cruz de mi arcoba La vida me hizo traición Y por esta sin razón me conocen por La loba La risa en los labios La noche en el pelo Soñando a vestirse de blando azar Y un día sus rosas Cayeron a la suelo Con cuatro palabras No te quiero ya A nadie dijo su historia Y el barco va y su alegría Se hundió sin pena ni gloria En el mar de la ambamía La loba Vaya una fama No callarse Que va Pero a ver Quien me lo llama Con la cara Levanta La loba Para casalarte De jugar con querer Y para llamarle Cobarde Arquín caña A una mujer Hay Paredes de mi arcoba Carcel de condenación Que aunque quiero ser La loba No No me deja El corazón No me deja El corazón El corazón su pelo de plata y sigue bebiendo un día una maza la viene a buscar y ve que su hijo la parta diciendo perdóname madre no la quiero ya palabras de desengaño palabras de desengaño que vuelven a su memoria al cabo de tantos años la loma es en mi nombre uno de calle que nada pero a ver pero a ver si tú eres hombre pa' poderme loquita la loma pa' riscasarte de jugar con querer y pa' llamarte coparte si no cumple tu deber por por la cruz que hay en Viercava que no diga más con razón que eres hijo de de la loma y no tienes corazón y no tienes y no tienes corazón que eres hijo de Nosotros somos... Yo te iba a dar otra. Ay, gracias. Somos hijos de La Loba, somos hijos de Consolación la Dutrera, de La Rosa de Capuchinos, y somos hijos de María de la O, y somos hijos de Marifé. Muchísimas gracias. Y de tantas y tantísimas canciones, Marifé, la espera ha merecido la pena, y no solamente has cumplido con lo que esperábamos de ti, sino con mucho más. Muchísimas gracias. De verdad que me estáis poniendo un poquito emocionada. Bueno, mi mayor alegría ha sido estar esta noche con vosotros y con todos ustedes. Muchas gracias. Hasta siempre. Vuelvan la próxima semana. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!